de mañana pero en San Francisco de Macorís si hay un problema que si está confirmado porque estuvimos por allá y es unos equipos que el ayuntamiento de San Francisco tenía o tiene y que lo tiene en total desuso no son esos camiones, olvídense de los camiones eso que usted está viendo ahí una retroexcavadora con un valor de 10 millones de pesos una moto niveladora con un valor aproximadamente de unos 50 mil dólares y esa pala mecánica que usted está viendo ahí con más o menos un valor de aproximadamente 40 mil a 50 mil dólares estamos hablando de alrededor de 8 millones de pesos que están tirados a la basura y yo quisiera que el alcalde responda y ojalá que el departamento de prensa hoy le caiga atrás al alcalde y le pregunte sobre qué va a pasar con esos cuartos que están en ese lugar tirados y que el ayuntamiento está perdiendo ojo yo estoy de acuerdo con que si si utilizar estos equipos sale más costoso que rentar una compañía verdad equipos de una compañía porque se usan los rentados pero mientras tanto tenemos ahí 8 millones de pesos tirados vamos a arreglar eso y vamos a venderlo entonces pero no podemos tener eso ahí porque eso es patrimonio del municipio ahí están los cuartos míos y los tuyos y los de ustedes muchachos y los de ustedes también entonces Alex vamos a responder a esa necesidad según me dice una fuente ya se han cotizado estos equipos para ser arreglados pero tienen alrededor de un año ahí o sea no puede ser Alex que tú que te has vendido como un alcalde transparente y yo corroboro en esa parte pero eso sería ineficiencia pero no tiene que ver con transparencia eso es un acto de irresponsabilidad del alcalde y un acto de ineficiencia en tener equipos dañados por más de un año sin tener respuesta para eso eso es el dinero del pueblo que está ahí y el alcalde debe responder ante eso estamos hablando de más de 8 millones de pesos que están ahí en desuso en desuso alcalde arregle eso en el monto que tenga que salir y véndalo si usted no lo quiere utilizar véndalo pero no lo tenga ahí dañándose más porque eso es un acto de ineficiencia de parte suya haber dejado poner bravo porque el alcalde de San Francisco es un intolerante si hay que decirlo es un intolerante cuando le dicen la verdad porque a veces solamente quieren que digan las cosas buenas así como yo he destacado los puntos positivos de nuestro amigo Alex Tías que dejó de ser amigo de nosotros por una denuncia que hicimos de una pero tú dices que él es enemigo tuyo el alcalde no es enemigo pero dejó de ser amigo ¿sabe por qué? porque nosotros en este medio hicimos una denuncia de que estaban acabando con una montaña en Naranjo Dulce y él quería seguirle explotando pues se la cerraron precisamente por eso porque estaba ahí acabando con los recursos naturales de esa zona una vaina prohibida por la ley sin embargo con relación a los equipos yo quisiera que el alcalde responda qué va a hacer con ellos con esos más de 8 millones de pesos que están tirados a la basura ahí y si podemos contar con eso quizás para el inicio del año 2020 así que alcalde esos equipos que usted encontró ahí que no fue que lo compró sino que lo encontró ahí con ese valor la retro costó 10 millones de pesos solamente ese equipo que usted está viendo ahí la retro costó 10 millones de pesos o sea tenemos que exigirle al alcalde que responda por eso y que le dé respuesta rápido a este pueblo con relación a ese dinero que está paralizado si no si no le conviene al ayuntamiento véndalo y alquile entonces utilice los alquilados pero no lo dejemos que se dañen que se pierdan más años bueno muchísimas gracias ya en la antigua por tu expresión y el tema o sea la denuncia sería del tema local vamos a ir a una breve pausa usted manténgase ahí porque continuamos de mañana